¿Qué es el jefazo? Soy Martín Sivak, cuento mi libro Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales Cuando tenía el primer manuscrito listo no tenía título el libro Entonces, al leerlo y ver tantos jefazos, jefes jefecitos es jefazo el título En Bolivia se prestó a que analistas anti-Evo lo usaran para para decir que eso muestra el autoritarismo de Evo pero en realidad, como decís vos, es más un juego es la inversión nadie le llama ni siquiera jefe a Evo Morales Evo Morales es a las personas pocas personas, a las que respeta, a las que tiene simpatía confianza sobre todo la llama jefazo entonces ahí viendo la reiteración de jefazo se me ocurrió ponerle a él jefazo incluso fue una de las pocas preocupaciones que Evo Morales tuvo sobre el libro digamos en ningún momento ni él, ni nadie en su gabinete me dijeron pudo ver un párrafo o dar un capítulo lo único que le voy a ver es que se inquietó fue el tema del título quizás si vos lo lees así pensás que hay como una especie de sobre... digamos, como yo tuve mucho la situación de testigo de verlo por ahí algunos dijeron bueno, esto es más una situación de sobreactuación para el periodista que está escribiendo y yo que lo conozco a él hace 13 años siempre fue así con el tema del dinero o sea, para Evo el dinero es como maldito porque el dinero corrompió a uno de sus compañeros entonces muchas veces él ha resignado a tener o sea, prefiere digamos, esa épica de la pobreza antes que el dinero eso se ve en las campañas o sea, muchas veces no aceptó aportes de campaña porque desconfiaba de quien le ofrecía hay un caso que quedó fuera del libro que era el dueño del libro de Aéreo Boliviano ¿no? en medio de la campaña Evo se manejaba de la campaña de las dos campañas sobre todo la del 2005 él se manejaba generalmente con autos a veces avionetas chicas que le prestaban entonces Asbun fue el tipo responsable de quebrar la única línea de bandera lo vio en el aeropuerto y le dijo Evo, yo te voy a prestar un avión de LA para que vos te muevas y desconfió y dijo no, no voy a aceptar y una de las primeras crisis de gobierno fue que él asumió y quebró el IOID y este tipo tiene pedido de captura o sea si lo hubiese aceptado ese avión quizá posteriori hubiese tenido esas disputas entonces hay una cuestión de desconfiar mucho de las personas que le quieren ayudar con plata y el desprendimiento y el ahorro que por lo menos a mí me resultaba por lo menos absurdo yo hoy cuento situaciones donde él una vez que estábamos en Nigeria y la organización de una cumbre daba la suite presidencial solamente para el presidente y el resto que tenía cada país pagaba las otras habitaciones y él preguntó ¿cuánto sale la habitación? dijeron 200 dólares dijo no vamos a dormir todos juntos es que yo dormí en la misma cama con el ministro de la presidencia los custodios en el living y todo eso puedo decir aunque el presupuesto nacional boliviano no es muy grande eso es totalmente irrelevante me parece que él cree mucho en esos gestos y que en esos gestos contagian a toda la administración pública él dice yo hago la misma vida de campesino no voy a cambiar mi vida de la cuestión del palacio entonces esa es la idea de empezar se levanta a las 4 y media y hasta las 12 también las cosas que me pasó cuando empecé el libro la primera semana que fue una semana que es el capítulo 1 una semana en Bolivia con él al cabo de la semana tuve que ir a me tuve que ir a oxígeno artificial o sea me agarró me descompuse por mirá que yo lo único que hacía era tomar apunte y él o sea daba discursos firmaba decretos decidía eso es no sé suena exagerado pero eso es impactante la fortaleza física que tiene él y cómo se burla de los que no lo podemos seguir o sea de hecho Evo Morales no tiene secretario privado el item que es como decir el cargo de secretario privado está desierto porque las personas que intentaron todas terminaron hospitalizadas el último es el cónsul el cónsul en Buenos Aires el actual cónsul en Buenos Aires terminó hospitalizado o sea porque es imposible empezar a las 4 y media y estar hasta las 12 o sea no hay una idea ni de las vacaciones ni del descanso o sea los momentos de descanso son cuando juega al fútbol o a la paleta pero la idea de las rutinas es que se empieza a las 5 y se termina a las a las 12 esos hermanos muertos aparte si digamos esos eran de Orinoca que es un cantón en el antiplano si hubiese habido una posta sanitaria se hubiesen salvado eran todas enfermedades que con una posta sanitaria él mismo casi se muere cuando el día del nacimiento era con una posta sanitaria porque él nació en el 59 en ese momento en ese momento o sea eran los primeros años de la revolución que dio voto universal nacionalizó las minas pero todavía no podía llegar a esos lugares de Bolivia en el sentido que ahí no había estado o sea no había para ir a la escuela él tenía que hacer como un camino caminaba una hora a veces a la escuela y tampoco podía ir a la escuela regularmente porque también no sé como es la cultura aymara vos sos pastor de llamas cuando empezás a caminar o sea empezás o sea formás parte del 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 grupo familiar que se dedica al trabajo desde que empezás a caminar entonces tuvo la marca de los cuatro hermanos que murieron y después empezar a trabajar de de muy chico y eso a mí me impresionaba mucho en los viajes porque me acuerdo un viaje fuimos al Ailiu un Ailiu de Potosí era era un viaje en helicóptero un viaje largo como una hora en helicóptero y era montaña sequedad sequedad y de repente se paró miró el pico de una montaña y dijo ahí yo estuve perdido diez días con sus acciones de gobierno quiere reparar sus propias carencias por eso dice cuando presenta inaugura viviendas cuenta la historia de que no tuvo casa y eso también tiene un costado que por ahí es más conflictivo que es la personalización es decir alevo resumir muchas de las de las partes más importantes la historia reciente de Bolivia el poder se termina personalizando mucho entonces entre eso la idea de muchos que se quiere llegar 50 años los afiches entonces hay toda una cosa de mucha personalización que yo al principio del libro la verdad lo veía como un tema como incluso en la entrevista yo ahora se le preguntó sobre la personalización pero después al mismo tiempo digamos formalmente eso puede decir que es criticable es discutible ahora después cuando pasas muchos años ahí y ves el nivel de identificación que tienen los sectores populares sobre todo campesinos del campo con Evo Morales no es tan fácil no es solamente decir bueno hagamos que sea una democracia parlamentaria no es tan sencillo él es el presidente de las seis federaciones del trópico Cochabamba eso asumió en el 96 y sigue siendo y muchas de las cosas de su de su de su de su costumbres como 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 presidente de las seis federaciones las mantiene yo cuento ahí una escena que a mí es una de las que más me impresionó en la elaboración del libro es que una mañana eran las 5 de la mañana estábamos desayunando Conejo que trajo Celima Torrico que es la la que ahora es ministra de justicia entonces era en su oficina de Cochabamba de las seis federaciones y había dirigentes campesinos que iban entrando era en plena campaña por el la asamblea constituyente entonces entraban unos se quejaban por los candidatos otros por otras cosas y uno dijo no tenemos plata para la para la para la nafta de ese día entonces Evo Morales marcó se señaló un placar abrió la secretaria abrió la puerta agarró remeras de Somos Más que es la remera se la dio al dirigente y le dijo vendé las cinco pesos ahí en el mercado y con eso te pagás entonces todas esas situaciones te hacen pensar que digamos no solamente mantiene su condición de presidente las seis federaciones sino que a veces no delega poder la subestimación que hay por Evo Morales en Bolivia es increíble entonces muchos se burlan de su relación porque Evo dice que el deporte a él le permite él de hecho entró al sindicato su primer cargo en el sindicato fue secretario de deportes o sea él en el Chapare se destacó porque el día que debutó que él incluso fue esto en los 82 hasta se acuerda qué gorrita tenía puesta todo ese día que hizo muchos goles pasó a ser alguien para los otros copaleros y a él en las asambleas le decían joven pelotero porque en las ampliadas reuniones grandes llevaba la pelota para el descanso jugar siempre fue el fútbol una forma de integrarse de divertirse lo acusaron de narcotraficante de ser el primer eslabón el mejor aliado el mayor canciller del narcotráfico de mantener relaciones con la narco guerrilla de padrino de traficante de químicos lo llevaron ante la justicia por los cargos de asesinato de instigación al crimen de responsable de desapariciones de alzamiento armado de atribuirse los derechos del pueblo de pertenecer a una organización criminal de atentar contra el transporte y el servicio público de destruir bienes del Estado lo culparon de tener 200 hectáreas de tener 60 hectáreas de estar financiado por guerrillas y gobiernos extranjeros de manejar borracho de ser el dictador del chapare de ser el rey del chapare de hacer viajes de placer a Europa de anotar en su agenda direcciones de guerrilleros colombianos se burlaron en público que no supiera sumar de cómo hablaba y de lo que decía cuando hablaba le regalaron a través del presidente de los empresarios privados una biblia y una constitución para civilizarlo y lo citaron a negociar en habitaciones con crucifijos de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia